Amigos, bienvenidos a los sabores de mi guate, este programa especial desde las ruinas de Iglesia Vieja, a solo unos minutos del centro de Chiquimula, hoy cocinaremos especial para todos ustedes y yo luciendo un precioso traje shorty. Buenos días Mario, ¿cómo amaneciste? Yo feliz y contento acá estar aquí en mi tierra dorada con este calosito rico y claro que estoy acompañado de la gente más bella que tengo, que es mi gente de Chiquimulteca, hoy les traigo un delicioso plato, una sopa especial que yo sé que les va a encantar, así que disfrutemos de este día, esta semana que está genial, desde acá de la bella tierra de Chiquimula, así que miremos ingredientes. Vamos a utilizar para la sopa especial, una sopa de gallina cordial anor, un huicollito cortado en trozos medianos, cinco papas cortadas en cubos, una libra de pasta tipo corbatín, una libra de carne molida, un litro de agua, un huevo, taza de culán tropicado, pizca de sal y pimienta. ¿Cómo comenzamos esto? Muy muy fácil, primero pues ya tengo por acá mi agua ya andando airbord y agrego por acá esta pasta tipo corbatín para que vaya dando cocción por acá. Luego también ya tengo por acá pelada una zanahoria y vamos a hacer esto acá en media luna. Bueno y una rica sopa Mario, es muy tradicional también de nuestra Guatemala, tenemos varios platillos que son muy caldosos, los tradicionales caldos de gallina, caldo de res y bueno con la ayuda de NOR Mario, cuéntanos cómo nos facilitamos la preparación de estos platos. Pues con NOR nos da buen sabor, nos da ese saborcito muy típico que tenemos, aquí tengo mi sopa NOR de gallina criolla, que a todos nos encanta el sabor tan típico que tiene gallina criolla de la NOR. Lo agregamos en un litro de agua y vamos a ver que vaya dando su hervor acá, vamos herviendo un poco. Yo agregué un poco de aceite para que la pasta también pues no se vaya a pegar, no poner tanto aceite, queremos una sopa bastante limpia y bastante rica. Vamos pelando por acá también las papas. ¿Cómo la pueden partir ustedes? En cubitos, en rodajas, como más les guste. Si van a hacer mucha sopa, la recomendación también es que agarren la papa y antes de irla partiendo, la pongan en un poco de agua para que esa no se vaya a oxidar y se ponga negra. Muy bien. Yo voy a hacer aquí unos pequeños cuadros. Sería un corte más seudua conocido que son cortes grandes. Un corte más, muy bien, y le agrego por acá a mi sopa. Chef Mari, ¿por qué siempre por acá por Chiquimula, a pesar del rico calor que disfrutamos, siempre está la tradición de una buena sopa que nos hace comer verduras además? Acá pues nos encantan las sopas. Hay un lugar por acá, yendo a un lugar que se llama Jocotán, que también está frontera casi con Honduras. Se conoce un lugar donde se cocina muy buena gallina, es donde va agua, perdón. Esto lleva huevito. Hacen una sopa de gallina cruella exquisita. Entonces, vamos por acá. Yo voy agregando por acá un poco de sal y pimienta. Voy a empezar a hacer unas albóndigas. Y vamos a un corte, lo que me queda volviendo esto por acá. A 222 kilómetros de la ciudad de Guatemala se encuentra Esquipulas, capital centroamericana de la fe. Bienvenidos a uno de los centros de peregrinación católica más importantes de América Latina. Aquí se encuentra la Basílica de Esquipulas, hogar del milagroso Cristo Negro. Al señor de Esquipulas, cuando escucho sonar las campanas de su templo, que son tan rechuras, toda mi alma se llena de gozo y con fe de rodillo a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, un rosario te vengo a cantar. Conversamos ahora con Vinicio Yuz del Comité de Autogestión Turística de Esquipulas. ¿Cómo estás, Vinicio? Muchas gracias por recibirnos. Cuéntenos un poquito cuáles son las principales actividades turísticas o los principales sitios de interés de la ciudad de Esquipulas. Sí, en primer lugar les quiero agradecer por la entrevista. Bienvenidos a Esquipulas, el programa secreto de cocina. Queremos decirles pues de que Esquipulas tiene grandes atractivos y ustedes conocen uno de los principales. El principal atractivo de Esquipulas es la Basílica del Señor de Esquipulas. Pues esta basílica trae, según los registros que hay, a más de un millón doscientos mil personas al año. Esos son los registros que se encuentran en el lado del camarín. Hay un contador en el camarín donde la gente se registra. Hay otro tanto de gente que no se registra porque por las colas y todo eso no pasa, que consideramos que es otra parte igual de gente. Esquipulas también tiene atractivos muy bonitos, ¿verdad? Acá estamos en uno de ellos. Esta es la parte antigua de la ciudad. Este le llamamos el parque central. Aquí enfrente tenemos la plaza de la Marimba. A un costado tenemos a la parroquia Santiago, que fue donde estuvo ubicada la primera capilla que albergó al Señor de Esquipulas. Eso estamos hablando de hace más de cuatrocientos años. Acá a mi derecha está la municipalidad de Esquipulas, lo que es la antigua municipalidad de Esquipulas, el antiguo edificio. También acá atrás tenemos un monumento colonial, se puede decir, que es donde los españoles que fundaron la ciudad construyeron para que esta pileta recibiera el agua de la montaña de las cebollas y esta agua abasteciera a la ciudad de Esquipulas. Entonces este lugar está lleno de historia. Tenemos mucha infraestructura alrededor, muchas casas que todavía guardan todos sus rasgos históricos, casas de teja muy bonitas, con todos sus rasgos bien bonitos. Tenemos también centros recreativos en Esquipulas para la gente que quiera venir a pasear, a recrearse. Está el parque recreativo Chatún, muy moderno, con todos sus juegos. También tenemos por allá la Cueva de las Minas, que es un poco también del misticismo que maneja la ciudad. La Piedra de las Compadres, que muchos la ubicarán en Guatemala, vienen principalmente a veces del occidente, ahí se realizan ritos mayas, vienen los esterdotes mayas, tanto ahí como a la Cueva de las Minas. Y tenemos también la Capilla de la Virgen de los Burdes, que está acá subiendo quizás unos 500 metros, que es un lugar muy bonito y desde el cual se divisa toda la ciudad. Ustedes se paran desde arriba y divisan la Basílica, pueden tomar fotografías, se divisan toda la ciudad. Igual, pues tenemos ya otros lugares, fincas de café, que se están volviendo fincas con carácter turístico, tienen senderos, tienen áreas de aventura. Tenemos la Molienda de Nicolás, que creo que la van a ir a visitar, pues ahí también hay un turismo, se puede decir, experiencial, y experiencial, de que la gente disfruta del proceso de elaboración de miel de caña. Cuéntenos un poquito de los colores tradicionales que identifican, por ejemplo, cuando las personas vienen a visitar el Cristo Negro de Esquipulas, también llevan adornados sus vehículos y van bendecidos, por supuesto. ¿Tiene algún significado estos colores y cuál es su origen? Pues es muy tradicional que la gente venga a Esquipulas y que cuando vean un bus en la carretera adornado con esos gusanitos de colores, dicen, ellos van de Esquipulas. Es la famosa toquilla, ¿verdad? Entonces los colores, pues creemos que se pueden desprender también, de que aquí tenemos también un poco de las raíces shortíveres, esos colores alegres vienen de mucho antes. Entonces, todos esos colores alegres, pues también son parte de nuestra identidad. Ustedes verán acá en el parque central, también ahí están reflejados esos colores, ¿verdad? Entonces realmente, pues esos también son parte de la identidad que viene de nuestros pasados, de antepasados. Muchísimas gracias, Vinicio, por esta entrevista. Nosotros continuaremos disfrutando de Esquipulas por los sabores de mi huate, por secretos de cocina. El Señor de Esquipulas, cuando escucho sonar las campanas de su templo, que son tan rechulas, toda mi alma se llena de gozo y con fe me arrodillo a rezar. Padre nuestro que estás en los cielos, Un rosario te vengo a cantar Milagroso Señor de Esquipulas Toda mi alma te vengo a entregar Nunca olvides mi patria y mis padres No abandones tus hijos, Señor Milagroso Señor de Esquipulas Nos hemos encomendado a cada uno de ustedes a nuestro Milagroso Cristo de Esquipulas pidiéndole principalmente por la paz de Guatemala y que su misericordia y su gracia nos llene. Esperamos que su próxima visita de Esquipulas vengan para acá y tengan esta gracia de venir a pedirle Milagroso Señor de Esquipulas Por doquiera regalen bendición Bueno, espero que les haya gustado este bello reportaje que sacamos de Esquipulas Estamos de muy, muy cerquita Estamos a 50 kilómetros aproximadamente 45 minutos en carro Así que vayan a visitarlo Muchos lugares que ver Claro que sí Era nuestra parada obligatoria pedir la bendición de nuestro Jesús de piel morena que es Cristo de todos los guatemaltecos Continuamos con tu sopa que está muy rica para los que recién nos sintonizan Cuenta un poquito ¿Qué llevas ahí? Seguimos aquí con la sopita que voy a agregar ahora agrego un poquito de culantrito Esto le va a dar un sabor y frescura también ¿Qué puse? Pues puse un poquito de huicoy ¿Qué fresquito huele ese cilantro, Mario? Puse un poco de también zanahoria Claro que sí Y ahora vamos acá Miren, ya tengo por acá ya listo Ya tengo aquí nuestro nuestra carne sal, pimienta nada más ¿Qué vamos haciendo? Unas bolitas Unas pequeñas bolitas Este huevo como un poquito para emulsionar Miren yo disfrutando cocinar así Tan tradicional el traje shortí Muy lindo el traje shortí Muy típico de la región Pues lo pueden ver acá Pueden ir aquí a Jocotán Ahí pueden encontrar todas las áreas shortí que tienen mucho que ofrecer También tenemos unas bellas pinturas rupestres por ahí Tenemos también los baños termales Hay unas cataratas también que están muy bonitas Así que para Chiquimula hay muchos lugares que visitar Mario, los túneles del antiguo ferrocarril también Hay muchas paradas Eso está acá muy muy cerca El antiguo Túneles del ferrocarril nos queda muy cerquita Estamos como a 15 minutos de ellos Entonces hay muchos lugares para visitar Y pareciera que estamos en el antiguo Guatemala porque estas son unas ruinas coloniales Fíjate que de las más bellas ruinas coloniales que se encuentran en el oriente de Guatemala junto con la de San Cristóbal a Casahuastán Solo que esto son ruinas Tiene mucha historia También tenemos preparada una nota especial de este lugar que es majestuoso Impresionante este lugar No, es un lugar muy lindo Mucha historia Creo que todos los chiquimultíocos la conocemos muy bien Muchos vinimos a dejar mucho tiempo aquí jugando de niños Así que Lugar muy precioso Ahora Pues miren Yo tengo por acá mi sopa lista ¿Qué nos queda? Pues nada más que estas bolitas de carne se vayan cocinando y va a quedar deliciosísimo esto Vamos a verlo repasando rapidísimo para ver qué nos trae Amaya el día de hoy Vamos a verlo repasando Repasando Está espectacular Muy fácil de hacer Tenemos ahora repasando En un bol colocamos la carne molida la cebolla picada el huevo el culantro pizca de sal y pimienta Revolvemos y hacemos unas bolitas todas del mismo tamaño Reservamos En una vez ponemos el agua las papas el sobre de gallina croya nor dejamos que de un hervor agregamos las albóndigas el huicoy y la pasta dejamos cocinar por 15 minutos y acompañamos claro que así con un arrocito con verduras que nos quedan espectacular ¿Les gustó? Vamos a ver que nos trae Amaya el día de hoy Nos encantó esta copita Amaya y tenemos hambrita ya Ahora vamos a ver un riquísimo alboroto que es un dulce tradicional también de Guatemala lo podemos conseguir o degustar en diferentes regiones de nuestro país pero en Chiquimula también tiene su cultura de esta gastronomía de dulces típicos así que vámonos con un alboroto delicioso y muy fácil de hacer En casa si quieren preparar alboroto estos son los ingredientes que van a necesitar dos cucharadas de margarina mirasol dos tazas de maíz para hacer palomitas una taza de azúcar solamente Bueno vamos a empezar con la elaboración de las palomitas de maíz o poporopo es muy sencillo pero tiene su truquito lo primero que tenemos que hacer es calentar muy bien una olla que tenga tapadera por favor en casita busquemos una olla con tapadera y vamos a agregar un poco de margarina mirasol es importante que la olla esté a buena temperatura muy caliente que agreguemos suficiente margarina mirasol para que se hidraten muy bien cada uno de los granitos de maíz este es un maíz especial Chef Mario para hacer poporopo no cualquier tipo de este grano pues va a reventar pero este es especial ustedes lo consiguen en los supermercados así que búsquenlo como maíz para hacer popcorn palomitas de maíz o poporopos vamos a agregarlo en la olla dejando que quede preferiblemente una capa de el maíz vamos a tapar y lo vamos a dejar en este momento a fuego alto en cuanto empiecen a rebotar o a explotar cada uno de los maizitos entonces vamos a bajar a fuego medio nuestra olla así le vamos a poner fuego medio ahora nos vamos a hacer un rico caramelo como se hace el caramelo amigos en casita ustedes pues alguna vez ya han visto aquí en el programa preparar el caramelo que lo usamos mucho para el flan para otras preparaciones para muchos dulces típicos también va un caramelo así que voy a colocar azúcar vamos a poner el azúcar en una sartén pueden colocar suficiente azúcar que cubra por completo la sartén o la olla y van a colocarla al fuego vamos a limpiar un poquito y esto que tenemos por acá lo ponemos al fuego entonces yo adelanté un caramelo que tengo por acá a ver Mario te voy a pedir que me ayudes a encender esta hornilla este es un caramelo que empezó de este punto de nuestra azúcar lo colocamos al fuego y va a ir cambiando yo lo voy a poner este al fuego vamos a ponerlo por acá y Mario me ayuda a encender este que yo la tenía avanzado teníamos el caramelo adelantado porque es una preparación que lleva un poquito de tiempo y aquí tenemos solo unos minutitos miren lo tengo por acá el caramelito lo vamos a dejar que se vuelva líquido de nuevo porque en el proceso de elaboración del caramelo pasa por volverse líquido al estar caliente al enfriarse endurece un poquito Mario y luego se vuelve si lo vuelves a calentar se vuelve a poner líquido así que lo dejo acá calentando mientras vean tengo adelantado por aquí poporopos pero yo quiero que vean todo el proceso al regresar de esta pausa ya venimos amigos estamos cocinando desde estas bellas ruinas de la iglesia de la santísima trinidad aquí en Chiquimula y se conocen mejor como iglesia vieja miren ya reventaron los poporopos se están reventando no puedo abrir pero para eso usamos una tapadera transparente para que ustedes vean si ustedes los quieren saladitos pues nada más margarina, mirasol y sal hay quienes les ponen pimienta yo sé que hay amigos que les ponen hasta quesito parmesano en este punto que reventó bajen el fuego o incluso pueden apagar ahí tenemos nuestro delicioso poporopo a base de pues de maíz pero recuerden que tienen que comprar un tipo de maíz especial nos vamos con el caramelito ahí caramelo miren fíjate Mario lo teníamos adelantado porque esto parte de una taza de azúcar que ustedes ponen a fuego lento en la estufa a derretir a fundir para que se vaya formando este rico caramelo luego pues se volvió a endurecer ese es el proceso normal del azúcar al volverse caramelo y vemos que de nuevo al ponerlo al calor se vuelve líquido vamos a dejarlo unos minutos fuego medio aquí se consume mucho alboroto pero acá en Chiquimuna también se sembra mucho maicío que normalmente aquí se hace no con maíz normal sino que lo preparamos con maicío que es un como se llama que es los famosos alborotos no todos revientan Mario así que procuren eliminar los que no reventaron yo lo voy a poner en un tazón y en este punto vamos a ir agregándole con mucho cuidado preferiblemente dejen enfriar un poco el caramelo y van agregándoselo por encima vamos a mover cuidado recomendación con el caramelo no le metan el dedo no lo prueban tú habías dicho cuántas cuántas grados de calor llega el caramelo llega alto llega a 200 300 grados sentidos cuidado con meter los dedos por ahí claro otra recomendación Mario también miren que rico esto es un postrecito para quitarse el antojo de algo dulce delicioso a los niños les va a encantar y luego ustedes para limpiar su sartén si les queda residuos del caramelo yo aquí voy a agregar un poco más del caramelo si les queda residuos del caramelo voy a ver si apagué la estufa si la apagué pues calienten un poco de agua o pongan la sartén a calentar con agua no metan las manos en este punto no las vayan a meter porque se queman bueno amigos y aquí ustedes ven como ya el alboroto lo pueden hacer en bolitas que sería nada más dejarlo enfriar un poco y ya trabajarlo con sus manos para formar las bolitas ya está el popcorn ya está el rico poporopo pero azucarado que en Guatemala lo conocemos como alboroto como lo pueden servir lo ponen en un platito tradicional nosotros a punto ya de concluir con estas recetas vámonos a ver el repasando de esta mañana para alboroto en el repasando esta receta muy facilito se queden los pasos para que se animen a preparar un rico alboroto a fuego medio colocamos en una olla con tapadera margarina mirasol y agregamos el maíz tapamos y dejamos que vaya formando unos poporopos o palomitas de maíz al reventar todo el maíz retiramos del fuego y reservamos en la misma olla agregamos el azúcar y dejamos que se vaya formando un caramelo añadimos agua si desean para un caramelo más ligero al estar listo dejamos caer los poporopos sobre el caramelo líquido o al revés ponen ustedes el caramelo sobre los poporopos no importa el orden y mezclamos muy bien hasta que todas las palomitas se cubran con el caramelo si deseamos dejamos refrescar un poco y formamos unas bolitas miren que rico voy a dejar que enfríe otro poco porque está caliente Mario está caliente no me quiero quemar vamos a una pausa en lo que vamos a la pausa bueno ya tengo por acá listo ya este rica sopa Amaya tiene también listo ya sus alborotos mira me encanta este traje tan bonito es un traje shorty es propio de la región nos encontramos en Chiquimula bueno miren acá tengo una sopita ya que está súper lista la agreguemos por acá miren aprovecho los combatines uy que rico alimento con mucho fundamento como dice tiene color tiene buen sabor es nutritivo tiene textura te quita te quita la hambre aquí tenemos todos los elementos que buscamos en un buen plato que agradable clima nos está haciendo esta mañana Chef Mario y a todos ustedes invitarlos a conocer los muchísimos destinos que tiene Chiquimula y todo el oriente de nuestro país bueno por acá miren aprovechemos los huicoditos que aportan lindo color que bien se ve y ponen por acá unas zanahorias también para decorar por aquí otra por acá bueno tengo por acá listo y el plato terminado siempre limpiamos orillas que hambrita Mario y nos vamos a sentar a la mesa un delicioso plato más que tenemos para ustedes vénganse por acá acompáñenme que mejor lugar para comer para disfrutar una deliciosa sopa acá miren riquísima que tiene color tiene sabor tiene lo mejor de no así que están invitados a preparar esto hicimos bolitas con el alboroto siempre déjenlo enfriar muy bien para que no se vayan a quemar y recuerden siempre comer muchas frutas y verduras para una alimentación muy nutritiva bueno les recordamos el 1-800-1-135-38-37 así es y también nos pueden escribir a consumidor a la roba saquiongondulea.com estamos para servirles